¡Felicidades! Hoy viene con Licey campeón. Pero acá este señor es alguien mucho. ¿Desde cuándo? ¿Quién ganó? Estamos bien. ¿Usted es Liceita ahora? Perfecto, nos está yendo bien. ¿Usted es Liceita ahora? No, claro, yo estoy como el que gane. ¡Piedad, señor! ¡Ah, tú estás como el que gane! Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, Fabián, usted interrumpió el segmento de Rolling. Pídale perdón. Permítame un segundo. ¿Ustedes van a tocar los dos? Está cambiado igual, ¿eh? El veterano me dijo, ponte el jockey y el jindy. Y digo, está bien lo que usted dice. Y esa pinta de sangre. ¿Cómo esa cosa? Eso me hacía un chiste al final, ¿verdad? Eso fue Montesino, de una paca. Diga, diga. Pero Dios mío. El niño que le regalan un pollito. ¿Cómo? Al niño le regalan un pollito. Cuando le regalan el pollito, el niño le rompe una patita. ¿Al pollito? Al pollito. Le dice el papá, ¿por qué le rompe la patita? Dice, tranquilo, papá, el pollo es mío, el pollo es mío, ¿verdad? El niño cogió para andar a la abuela y allá le rompió la otra patita. Y le dice a la abuela, ¿por qué le rompe la patita? Dice, tranquilo, que el pollo es mío, el pollo es mío, el pollo es mío. Y ahí lo mandan para andar a la mamá y allá le rompe la otra patita. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. El chiste es mío, el chiste es mío, el chiste es mío. ¡No, no, no, no! ¡Hasta mañana! ¡Caí, caí, pequeño! ¡Gracias!